Los ministros de Exteriores y de Defensa de la Unión Europea buscaron este jueves coordinarse sobre el papel que debe jugar Europa en las negociaciones que Rusia quiere llevar a cabo con Estados Unidos y la OTAN para fijar un nuevo marco de seguridad en el continente. Así lo señaló el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borré, durante la reunión que los ministros celebran en Brest, Francia, y que concluirá este viernes. Los ministros discutieron también la propuesta para crear una fuerza rápida de 5.000 efectivos que se pueda desplegar en situaciones de crisis y que forme parte de la futura estrategia comunitaria para tener más autonomía en defensa. Borré aseguró que se está construyendo un consenso, dijo, y se mostró confiado en que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión puedan aprobar en marzo la propuesta.